Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia y ahora relacionada con Transformers porque como sabemos se lanzó un nuevo Transformers en versión Masterpiece y esta vez es Bumblebee de la próxima película de Life Action de Transformers, Transformers Bumblebee la que como ya dije en reiteradas ocasiones se estrenará a fines de este año el 21 de diciembre en Estados Unidos y posteriormente el 4 de enero en Latinoamérica y sobre todo acá en Chile y bueno ahora vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver una imagen aquí podemos verlo en el modo vehículo, en el Volkswagen Escarabajo en el que se va a transformar visto desde el frente y desde el lado izquierdo bueno aquí está en modo robot bueno aquí otra imagen más de este personaje en modo robot aquí podemos verlo de espalda y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno aquí vamos a ver, 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 vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver...